hola que tal mis amigos los angeles como están espero que estén muy bien el día de hoy acá me encuentro en el zoológico la aurora y quiero mostrarles este vídeo de cómo están los peces koi que están bastante bonitos como pueden ver ahí están bastante grandes y quería mostrarles estas imágenes para que los puedan apreciar la verdad que están muy bien cuidados y bien alimentados y vean qué colores tienen tan bonitos hace dos años y los vine a ver estaba más pequeño hoy están más grandes y la verdad que me encanta verlo me extrae mucho verlos espero les guste este vídeo ya que lo traemos acá desde el zoológico la aurora para que ustedes puedan apreciarlos y hay varios colores y el agua está bastante fresca como hay sombra nos vemos hasta la próxima amigos adiós